Escuchen, Jeremy llegará muy pronto y quiero decir que... ¡Ay, queso asado, mi favorito! Me lo comeré ahora para no ir a hambrienta a mi cita. Oh, sí. Mmm, me gusta. ¡Funcionó! Pinky Mastica, listos para ser tragado. ¿Jeremy llegó? ¡Tengo la cabeza gigante! ¡Vine a Zig Ferb! ¡Ellos me hicieron esto y pueden deshacerlo! ¡Pss! ¡Fineas! ¿Sí extraña tienda parlante? ¡No, soy yo, Candace! Eso es lo que pasa con nuestro elixir. Dime que tienes alguna clase de antídoto. No, pero descuida, lo fabricaremos. ¡Alguien viene! Hola, chicos, me llamo Pepe Otter. Dirijo el show de los adefesios. ¿No me presentan a su amiga en la tienda? Oh, es nuestra hermana, nuestra... ...hermana mayor. Sí, lo siento. Candace, él es Pepe. Sí, ya sé. Candace, ¿te gustaría hacerme rico más allá de tus sueños? Lo siento, estoy muy ocupada por el momento. Bien, si cambias de opinión, avísame. Oh, bien, chicos, quiero ser como antes. Las audiciones de la chica ideal son en dos horas. ¿Una crema reductora o un increíble rayo encogedor? Veremos qué podemos hacer, pero no somos magos. Soy un engendro. ¡Jamás seré una chica ideal! Solo hay lugar para una chica como yo con los adefesios. Fue un gusto conocernos, chicos. Díganle a papá y a mamá que los amo. Desde hoy viviré entre la gente del circo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lornito rinco! ¿Hay la forma de destilar el olor de los pañales? ¿Todo esto es necesario? Vamos, niña, no te arrepientas ahora. Candace, tengo buenas noticias. No te escucho. Ah, sujetate. Tengo buenas noticias. Eres la próxima chica ideal. Con tu estatura, las chicas jamás alcanzarán las expectativas que fijes. Y comprarán mis productos para siempre. Largo. Es mi adefesio. No. Mi chica ideal. Es un engendro. Es extrañamente hermosa. Un segundo. Acabo de entender algo. Ustedes dos ganan dinero con la inseguridad de las personas. Tú muestras los adefesios para que se sientan mejor con ellas mismas. Y tú vuelves la belleza totalmente inalcanzable para que se sientan peor con ellas mismas. ¡Mírenme! Mido 15 metros y aún está fuera de mi alcance. Bien, se acabó. Hacer de la belleza el centro de mi vida me distrajo de mi objetivo real. Atrapar a mis hermanos. La gigante Candace se va. ¿Pos? ¿No? Es Candace. Ahí viene Candace. Todos escóndanse. Stacy, el listón es muy lindo. Es tu sello. Mira, tú tienes el listón y yo tengo... ¡Oye! Hay un artefacto extraño en mi sala, Stacy. Te llamo luego. Es obvio que esto lo construyeron Phineas y Ferb. Debe hacer algo. Phineas, mira. Junto a los paraguas. Es Valjeet. Oh, no. Me encontró. Creo que es mi fin. Valjeet. Hola, hola. Podría jurar que oí a alguien tocar. Ay, no. Este no es un buen lugar para un juguete. Señora García Shapiro, soy yo, Candace. Mamá, mira, Phineas y Ferb inventaron algo que me convirtió en mosca. Chuf, vete mosca al árbol. Chuf. Ya es tarde para mi cita. Mamá, soy yo. Mamá. Tienes que castigarlos para que me conviertan en mí antes de que Jeremy llegue aquí. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!